Mis babies, ustedes también me robaron el corazón TQM para ti, mi baby Hola, ¿qué tal, qué 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 tal ¿Cómo estás, mi baby? Bienvenido a este nuevo video de ASMR Storytime Porque hoy quiero que tú también te diviertas, te entretengas o que simplemente te duermas bajo el son de mi voz Bajo esta historia trágica que ya ahorita la cuento como anécdota y como chiste Pero en su momento fue trágico y casi me muero Soy un exagerado, pero bueno, ya está Para estas historias Ustedes saben que siempre cuento una historia como algo Y esta vez traigo esta cajita de Jane Pops que trae dulcecitos y chocolates Para que nos endulce la vida de tantas cosas malas que están sucediendo en el mundo Así que vamos a empezar mi baby Bueno, mi primer atraco, o bueno, no sé, mi primer robo que yo presencié en mi vida fue en el Transmilenio Transmilenio es el transporte público masivo de la ciudad de Bogotá Aquí no hay metro, aquí hay buses Y esos buses cumplen como la función del metro Primero, ustedes me entienden mis babies A mi me gusta tomar el transporte público porque primero Se me hace mucho más económico que estar pagando un taxi o un Uber Segundo, se me hace que es mucho más rápido llegar al lugar por lo que ellos tienen un carril exclusivo Así que yo soy fan de tomar el transporte público Team transporte público Yo me fui a la casa de mi mejor amigo en el Transmilenio Todo oculto, muy chévere Pero ese día yo no llevaba nada O sea, yo no cargaba chaqueta para guardar el teléfono en un bolsillo cercano a mí Lo cargaba en el bolsillo del jean Y tú sabes, mi baby, que esos celulares son grandes Y los bolsillos son así de chiquitos como mis ganas de vivir Entonces, mis babies, ahí ese celular se notaba, se notaba el celular Y uno cuando da papaya Papaya partida Papaya, no Papaya servida Papaya comida Bueno, es un dicho colombiano, o sea, como que dice Bueno, no sé cómo explicar el dicho Pero que era muy visible para los ladrones Total, yo llegué a la estación del Transmilenio Y yo me hice ahí En la partecita, en la puerta Para esperar el Transmi Yo feliz, tranqui Normalito No lo saco Yo soy de las personas que no saca el teléfono Pero obviamente era visible Por el tamaño del bolsillo, mi baby Si tú haces jeans O eres diseñador de moda Por favor, haz un bolsillo gigantesco Que quepa mi celular y mi dignidad Gracias Bueno, ya dignidad ni tengo Rico, rico, Puerto Rico Ese día era un sábado en la tarde Tampoco había mucha gente en la estación Y a mí se me hizo raro Que alguien se me hizo a mí al frente Así, de la nada Pero tú sabes que acá no hay convivencia No hay cultura Así que es normal que alguien se te atraviese O se te haga al frente Yo no lo vi raro Yo no lo vi sospechoso Porque la persona que se hizo delante mío Venía bien vestido Y uno, por lo general Suele ¿Cómo se dice? Categorizar a las personas Entonces si uno Ve a alguien bien vestido Pues no es sospechoso Baby Hay que sospechar Hasta el asombro No, no, no se puede uno confiar de nadie No, 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 no Se hicieron dos personas a mi lado Y una persona atrás Pero yo tranqui Esperando el trasmí Porque yo ya quería llegar a mi casita Feliz de la vida En esas yo veo que llega el colectivo El transporte El bus Mi carro Mi limusina Se parquea al frente mío Y abren las puertas del trasmilenio del bus Entonces yo me voy a subir Pero la persona delante No me deja pasar Y yo Per permiso Per permiso Y el señor delante No me dejó Hizo fuerza Y las personas de al lado Me empujaron Yo perdí estabilidad Yo decía Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Ahorita lo cuento con chiste Pero en ese momento Tenía susto ¿Vale? Yo no sabía qué hacer Entonces para yo no caerme Porque uno bien flaquito Mi baby ¿Qué pasa el viento? Y se lo lleva Uno no se pone la ropa para lucir Sino uno cuelga la ropa Así son las cosas con los flaquitos baby Total Que yo me fui a sostener Del techo de la estación Bueno del techo no Bueno de una columna de la estación Para no perder estabilidad Cuando yo siento Que me sacan el teléfono celular del bolsillo Yo oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Yo pues claro Yo sentí cuando me lo sacaron Y yo vi En el celular En el aire Y yo No mi celular Pero la persona detrás Me empuja A lo que yo pierdo Visión De donde se encuentra Mi teléfono celular Mi baby Esa modalidad Se le conoce aquí en Colombia Como el cosquilleo Que no te atracan directamente Sino que te sacan El teléfono O la billetera Oigan Afortunadamente No me sacaron la billetera Porque ahí tengo mis documentos Y sacar los documentos nuevos Es Costosito mi baby Total baby Que yo grito Me robaron Me robaron Y la gente como que se hacía la loca Como ay 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 Que paso Que paso Obviamente Habían muchos cómplices Yo como Y una señora Súper sospechosa Me empezó a decir Ay no 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 Yo no le robé Si quieres revisa Si quieres revisa Y yo No 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 Yo quiero revisar La persona que estaba delante Obviamente También era el ladrón Era cómplice Porque apenas Yo dije Me robaron El tipo De aquí al frente Se fue Hacia la otra puerta Yo no sabía que hacer Si llorar Si reír Si cantar Si bailar Si hacer un tiktok Ok No realmente Yo no sabía que hacer baby Porque Ese momento fue angustioso Venga comemos Un nadul Una gomita Cierto Delicioso En ese momento Como que yo Me sentía un poco mal No sabía que hacer Aquí Primero la estación No tenía policía Segundo Uno denuncia Pero si no hay pruebas Ni nada Se jodió Entonces yo me fui Pa' mi casa Y en el transporte Iba sentado Iba pensando Como Que tenía en el teléfono Que tenía en el teléfono Que tenía en el teléfono No Afortunadamente No me robaron Con armas Porque si no Yo hubiera quedado En shock Y afortunadamente Tampoco Me pasó nada malo Simplemente Me sacaron el teléfono Y ya En definitiva Uno depende mucho Del teléfono Yo extrañaba Así sea Poner una alarma ¿Quién me iba a despertar a mí? Nadie Era el celular Una locura Una locura Con el paso de los días Como que tenía Mucho miedo De montar otra vez Al transporte Sabes Como que te psicoseas Y ya te paranoias Y ya todo Todo el mundo es culpable Entonces me compré Esas riñoneras O esos canguros Y yo ahí guardo ahora Mis cositas Porque ya me da miedo Y créeme Me he salvado ya Otra vez de eso Porque he visto He visto Babys Como en el transporte público Tratan de sacar las cosas Pero yo Ya como las cargo acá No, no pueden hacer nada Qué momento tan Horrible Fue espantoso Baby Pero ahora te voy a contar Una historia que pasó Hace menos de una semana O sea Tú no te lo vas a creer Estaba incluso con un amigo Que es Bueno Es un seguidor Pero ahora somos amigos ¿Sabes? ¿Me entiendes? Estaba con Harry Styles Ok Mentiras Harry Tú sabes quién eres baby Resulta Ay no amigos Es que ahorita también La inseguridad Está por las nubes Debido a lo de la pandemia Pues Está terrible aquí En Colombia Supongo que en otros países Igual Están robando Muchísimo A mi papá Le robaron En el transporte público Se subieron unos tipos Y con armas Los amenazaron Y les quitaron Absolutamente todo A mi papá Lo robaron Y a mí Ya me habían perseguido Ay no amigos Es que yo me he salvado De unos robos Tengo que contarles Ahorita más adelante Vamos con Lo primero Pero es que de verdad Me han salvado Me han salvado De unos robos Una locura Para empezar También tengo que darles Como un testimonio Porque yo soy muy creyente Sobre todo Al ángel San Miguel Entonces siempre que siento Peligro O miedo Invoco Pues Al ángel San Miguel El caso El caso viene siendo Feliz Ese día Porque hace mucho No estaba Por fuera De mi casa Aparte que Ahorita por temas De la pandemia Tampoco es muy seguro Poder salir Saben como que No es lo recomendable Pero aquí hay unas medidas Que Y ciertos días En los que se pueden salir El caso es que Ese día Yo podía salir Él también podía salir Y todos éramos felices Tampoco es que Que nos estuviéramos Exponiendo Todo con las medidas De seguridad Y Nos sentamos En un parque Eran como Las 5 de la tarde En Colombia Acá Total Yo estaba hablando Ahí con Harry Contándonos cosas Experiencias Charlando Delichismoseando Cuando de la nada Alguien se acerca A nosotros A pedirnos Droga Yo Obviamente Un niño De Dios Yo No Le dije como que No, no No tengo Vete por favor Pero normalmente Yo soy de las personas Que cuando se acerca Alguien Un vendedor informal O no sé Alguien que Se acerca a pedirme Una moneda Pues yo Escucho a esa persona Porque No me gusta Pues Como ignorarlos Ni ser cruceros con ellos Me gusta escuchar Sobre todo porque A veces cuentan Historias Bonitas Bueno yo soy muy ingenuo A veces también Bueno punto El caso Viene siendo que el tipo Se puso a hablarnos Y pues yo Lo estaba escuchando Hasta el punto Que el tipo Se fue poniendo Un poco raro Y violento Empezó a decir Que Que Le gustaba Que la gente Lo escuchara Y yo Y que Le gustaba Que yo no Había Guardado Mi teléfono Obviamente Tenía el Iphone Por fuera Ay si fue un error Mío Lo siento Es que no me lo imaginé Nunca me lo pensé Total que El tipo Empieza a hablarnos A decirnos cosas Como Présteme Deme Deme su celular Déjemelo ver Y yo Dios mío Dios mío Que no me robe Yo Yo invocando A mi ángel A mi San Miguel Arcángel Y yo San Miguel Por favor que no me robe Por favor que no me robe Así súper nervioso Y el tipo Me dice Ay yo no tengo necesidad De robar Porque tengo Un iphone Y tengo billetes Pero A ver Ese iphone Se notaba que era Falso Más falso que las palabras De mi ex O sea Terrible O sea se notaba Y yo decía Miércoles Me van a robar Me van a robar Me van a robar Tenía muchos nervios Me pasa algo a mi Terrible Y es que Ay no Yo sufro de ansiedad Ansiedad Con estrés Que pasa que cuando Estoy bajo una situación De estrés Me genera Ansiedad Y si tengo Ansiedad Empiezo A temblar A sudar Y me dan ganas De llorar Y eso yo no lo puedo Ocultar Yo no lo puedo Como se dice Como Disimular No lo puedo El caso fue que yo Empecé a ponerme Muy nervioso Y a temblar El tipo me decía Como ¿Por qué está temblando? Y yo No 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 Es que tengo frío Obviamente el tipo Se dio cuenta Que yo tenía Miedo total El tipo Empezó a tratar mal A Harry Styles Mentiras A Harrycito Porque supuestamente Harry no lo estaba viendo A los ojos Y bueno Una estupidez ahí Diciendo que A él le gustaba Que lo miraran Cuando hablaba Que no sé qué El tipo estaba ahí Que nos parlaba Amigos Hable que hable Ese tipo Y hable que hable Y luego empezó a decir Que era El dueño De la De la De la olla De drogas Que el tipo Manejaba las drogas Del sector Que el tipo Compraba A la policía Que los De Rappi Los 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 domiciliarios De Rappi Eran cómplices De él Y que si él Quería apuñalarnos Nos apuñaleaba Yo estaba Uno cuando le empiezan A decir Toda esa información Uno entra en pánico Y yo empecé A temblar así Y a temblar Y a temblar Y yo no entendía Qué estaba pasando Porque realmente Yo no pensaba O sea Yo simplemente Me dejé llevar Por el miedo Y yo llegué Al punto De que ya iba a llorar Te lo juro Yo ya iba a llorar Pero no era porque O sea Era el estrés Tan horrible Que yo tenía Y pues Harry también Estaba un poco nervioso Pero él sí lo supo Controlar Yo no Yo soy súper gallina Y realmente Yo siempre Siempre fallo En eso Yo entro Como en un Como en un Como un estado De shock Como que ¿Y aquí qué está pasando? Me dejó llevar Por el miedo Y le hacía caso Al tipo En todo En un momento También dijo Que tenía un arma En un bolso Ay no amigos Hubo momentos también Donde el tipo Alzaba la voz Como para imponerse Y yo Yo de verdad Tenía miedo Mucho miedo Yo no lo oculto Pero yo en mi mentecita Invocaba a San Miguel Arcángel Invocaba a San Miguel Arcángel Invocaba a San Miguel Arcángel Y bueno Yo siempre creo Que él es mi ángel guardián Mi protector Y de cierta manera Me dio valentía Porque pongan atención A esto El tipo era De los que usaba El miedo psicológico Como Yo soy tal cosa Yo soy el malo Yo voy a hacer esto Yo los puedo mandar a matar No sé qué Pues claro Tú estás en shock Tienes miedo Tengo ansiedad Pues crees en todo Y le haces caso Completamente A este sujeto El tipo me pide De nuevo mi teléfono Yo se lo doy Y me dice Que le desbloque Que ponga la contraseña Yo por miedo Coloco la contraseña Pero Le dice A mi amigo Harry Styles Que le dé también Su teléfono Cuando yo veo Que él le pide El teléfono A Harry No Styles Baby Yo no sé A mí me dio Rabia O sea Saqué Esa valentía Que no tenía Y cogí mi teléfono Se lo rapé Y me levanté Y me fui O sea Me fui con Harry Le dije a Harry Vámonos Vámonos Nos metimos A un almacén Nos metimos A un almacén Y yo temblando Amigos Las piernas Todo Yo no sentía Los brazos Se me habían dormido Yo estaba mal Pero mal 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 Y yo le dije Yo le dije A las señoras De la tienda Por favor Yo le dije A las señoras De la tienda Por favor Nos van a robar No sé qué Díjenme Yo me escondo Me voy a esconder A ver un taxi Con Harry Pedimos el taxi Menos mal Vivimos muy cerca Pedimos el taxi Y nos fuimos Pero en todo el camino Yo tenía un miedo En un punto Yo llegué a creer Que en serio El man Nos iba a matar Yo pensé Yo dije Hasta aquí llegó Mal asmr Hasta aquí fue Mi último susurro Ya baila Ya perdí Total amigos Que me salvé De mi robo Del teléfono Por segunda vez Porque Yo dije No No me van a robar El teléfono De esa manera Aparte Ya teniendo Mi contraseña Del celular Podría también Generar algún tipo De estafa No sé Cualquier cosa O sea Ya tenía acceso A eso Y un iphone Vale más Si está desbloqueado Que bloqueado O sea El tipo ya estaba Coronando Realmente No sé tampoco Como O sea No Fue un milagro Fue un milagro Y gracias a Dios Estamos sanos y salvos Y puedo contarles Esta historia Ya tranquilo Porque Durante toda la noche Estuve súper seco Y de verdad Estaba como mal Y estaba Estaba temblando Todo O sea Fue mal Se me bajó la presión Estaba frío No No, no, no Fue horrible Y Harry Pobrecito Le tocó Vivir eso Conmigo No era la idea No pudimos Chismosear Pero Bueno Ahorita en pandemia Tampoco está bien Hacer esas cosas Babies Lastimosamente Bueno amigos Hasta aquí fueron Mis dos pequeños Story times Que tienen que ver Con mi teléfono Realmente yo Me he salvado De unas Muy grandes Y después Tengo que contarles Otras experiencias De robo Que he pasado Y que gracias A Dios A San Miguel Estoy bien Pero eso Déjenmelo En los comentarios Si ustedes Quieren que les cuente Más story times Sobre todo De estos Y bueno Hasta aquí fue El nuevo video De ASMR No olvides suscribirte Para más contenido De ASMR Y comentar Que fue lo que más Te gustó De este story time No olvides Tampoco Seguirme Por las redes Sociales Que estoy Como Arroba Semol ASMR Si si Arroba Semol ASMR Nos vemos En otra Ocasión Adiós Babies Abas Sí